Bueno, ¿cuál es? El 37, ¿no? Es un repasito de la continuidad, ¿vale? Dice, calcula A y B para que sea continua ¿Qué hacemos? Tenemos menos 1 Houston, tenemos un problema Por la izquierda sería 2 por menos 1 más A, menos 2 más A Y por la derecha Menos 1 por la derecha Menos A más B Y como es que hace más papista que el papa Hay que poner F de menos 1 Que sería menos A más B Y de aquí me sale una ecuación Menos 2 más A Igual a menos A más B Yo prefiero que salga la K porque dice más K Y te doy En el 0 0 patatero Por la izquierda es 0 aquí sería por 0, 0 más BB Si tiene C Y por la derecha Diría sustituirlo aquí 2 Y voy a ponerlo Es que si no lo pongo No duermo estaros Entonces aquí me sale que B vale 2 Si B vale 2 Me espero un poquito, ¿vale? No, pues menos A Queda Menos 2 más A Más A Más A Igual a B Uy, pone que vale 2 Entonces A vale 2 también, ¿no? Aceptamos pulpo ¿Cómo era? Como animal de compañía Como animal de compañía Y ahora hay que ver Menos 2 pasa aquí sumando, ¿no? 2 más 2 es 4 2 es 4 Bueno Parece derivable Vamos a empaquetar Vamos a empaquetar esto F' de X es 2 Si X es menor que es menos 1 A Si está entre menos 1 y 0 Y 6X Esa es la derivada Y hago lo mismo con la derivada Tampoco me... Ah, bueno, A vale 2 Topti Otra vez iba a hacer lo mismo Bueno En el menos 1 Vemos que no vamos a tener problema Pues por la izquierda La derivada vale 2 Y por la derecha también ¿Vale? Y en el 0 Pues si vamos a tener problema Entonces en el menos 1 Es derivable El 0 sería aquí Sería 2 Y en el... Por la derecha sería aquí Sería 6 por 0 Venga Entonces Es derivable en el... En el menos 1 Y no es derivable En el 6 Digo en el 0 ¿Vale? Básicamente Porque esta función Es una cosa así Es continua Es una cosa así Tiene un trozo así Otro trozo así Y luego una parábola así Entonces aquí no tiene problema La recta tangente es la misma recta Pero aquí Por aquí es así Y por aquí es arriba Tiene ahí un... Podemos dibujar a ver Esto que pasa ¿Qué pasa? Hola Tiene pelo en la nariz 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 Y la que pasa Tiene pelo en la nariz Tiene pelo en la nariz Gracias.